¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Shadow of Mordor. Este va a ser uno muy de secundarias y posiblemente será el último de secundarias, muy posible. No lo voy a confirmar del todo, básicamente por el tema de las plantas y tal, no sé cuánto tiempo me va a llevar pillarlas, pero, bueno, a ver. Tenemos misiones aquí. Dos, tres. Joder, todas en fortalezas. Me cago en su puta sangre. En su puta sangre. Hombre, estas tienen que ser ya... Son las cuatro últimas, así que tienen que ser las chungas. Pero me cago en su vida igualmente. Bueno. Vamos a esta primera. También vamos a estar muy atentos al mapa... Por si vemos aceras. Que recordamos que necesitamos siete y solo tengo una por ahora. Y los murciélagos, pues ahora seguiré buscando cuevas y tal. Y a ver... No hay donde esconderse dentro de esto. Trascatas cabos, al final no dejes que te golpeen. O sea, el opcional me importa una mierda. Y además, este es un opcional chungo de cojones. No hay donde esconderse. Venos corred con armas, la pesa. No. ¡Por aquí! ¡Ayudadme! Hay otros cerca. Ayúdalos, Montaraz, por favor. Pero lo que os digo también es que si todas esas cosas opcionales entran en conseguir el 100% del juego, lo haría fuera de cámara. Como por ejemplo esta. O sea, lo haría fuera de cámara totalmente. A ver, ¿dónde están las flechas aquí? Ahí abajo. No podían estar en un sitio normal. A esa le ha salvado el escudo totalmente. Ese es muy realista, eh. A mí eso me ha molado. Aquí me podía haber caído al abismo tranquilísimamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Es uno de los malos! No estamos solos. Por favor, encuentran nuestros amigos. Ayúdanos, por favor. ¿De verdad estás aquí para salvarnos? No te rindas. ¿De verdad estás aquí para salvarnos? Necesitamos ayuda. No te rindas. Corremos mucho más sin ellas. Pero ojalá lo hicieran resultas. ¡Espera! ¡Sómelo! No te rindas. No te calles. Pesado, eres muy tonto. Segundo embascado,... A ver, vamos a esta de aquí. Me da una pereza infiltrarme en las fortalezas estas. Mira, pereza. Bueno, por aquí había otra cueva. Voy a ver si hay algo en esa de los murciélagos, que sigo buscando el puto murciélago. Ok. Hay algo en el que puede hacer partidarte bien hasta el más valiente de los Oroks. Bueno. Vamos a esta de aquí. Más, creo que ya tengo los puntos para pillar la última mejora de lo que es el personaje. ¿Por qué? Rescate a escravos opcionan las que Uroks maten a otros Uroks. Vale. Creo que se había dos. Vamos. C wait. Vamos. 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 ¡Encontrarás vuestra sangre! ¡No! ¡No sabéis oído el mundo! ¡No! ¡En el galo! ¡No! ¡No te muevas! ¡No! No te mueves de gusanos!!! ¡Me entiendes con ellos! ¡No! Que se vayan matando entre ellos... ¡Vuelta el trabajo! ¡Se me caigan bien a nadie! ¡Estoy en deuda contigo! ¿Esta hace que se pongan a matar unos a otros? ¿Qué ha sido eso? Música Música 6 ¿Qué es? Ahí está ahí Eeeeh... Descubre... Este es el mío... Es ahora... No te vayas de arriba... No te vayas de arriba... Se sigan matando entre ellas... No te vayas de armar un puntiagudo si te crees... Sigue siendo... ¡Obedécele! Por ahí... ¡Dadas juntas! Atácale, eh... ¿A quién sirve? Vale... Esto completado... En medio ya digo... Los que puedo hacer los secundarios... Los hago sin problemas... No te muevas... No te muevas... No te muevas... A ver... Me han roto las armas... Tendré que intentar romper... Pero no gané... Gracias, Mataraz... No me arrepiré... ¿Me puedo pirar? ¿Me puedo ir? Por favor... Sí que puedo... Bueno... Llevamos dos de estas de... De... De caza... Vamos a ver aquí si... En esta cueva... Hay... Murciégalo... Murciégalo... Y después de pillar esta... Seguramente... La última que nos falta... Necesitaremos algo... Alguna habilidad o algo... Sí... Me escama... Que solo me hayan dado tres... Me escama mucho... Yo creo que la razón... Va a ser esa... Que... Que la que nos falta... Vale... Ahí, ahí... Hacela... No puedo creer que haya matado al martillo... La canción... Cuenta con tu patrón... ¡Estás tirando! Me parece que vemos algo... De dentro un momento... Por... S andando... ... A ver... Acá me hacen... Espera... ¿Alguien intentando colarse? Mira, joder, ahí veo revolotear cosas O creo que veo revolotear cosas ¡Bien, querida! ¡Míralos, míralos! ¡Lo he visto moverse! Pero es que se movía súper rápido. ¿Cómo mierda mató yo eso? Bueno, vamos a por esta de aquí. ¿Aquí había otra cueva? Sí, esta de aquí. Seguramente ahí sí que habrá murciélagos. Pero bueno, primero vamos con esto de aquí. ¿Mogas rompedor? Yo no he marcado mogas rompedor. He marcado luz en la oscuridad. Nada. ¡Ay, Dios! No sé quitar las cadenas. Mata 20 euros con sigilo. ¡Con luz! Están buscando a un asqueroso humano jugador. Tendría que haber dejado que los arqueros lo mataran. Tienes tu un buen rap. ¡Baja, rapaz! Vamos para afuera. Oh, no, no. ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Bueno, pues nos ha dado mal la primera cuatro. ¡Joder! Menos mal que estás aquí. ¡Ayúdame! No podemos rescatar solos a nuestros amigos. ¿Nos ayudas? No podemos. Me ha hecho gracia el concepto Podemos. Plural. Que esos esclavos fugados hayan destruido nuestros suministros es la gota que colma el vaso. Reuniremos equipos para catarlos. No hay nada de esto. ¿De verdad le pedazque al esclavista con una bala? Pero vas a morir igualmente. Gracias, Montaraz. Nuestros amigos están cerca. ¡Partidle los huesos! ¡Todos a él! Buenas noches. ¿Te gusta luchar? Podría bajarte para pelear. O podría dejar que te pudieras. No, no, no. Estamos cagados. Espera. Vuelo a algo. A los prisioneros que luchan se los tortura. Buscaré mis herramientas. Jejeje. Creo que se ha movido algo. Puede ser. No. 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 ¡Eh! ¡Tú! ¡Ven aquí! Hay más ahí delante. Ayúdalos, por favor. He oído que los Uruks del Valle eran tan débiles que acabaron destrozados como excrementos de cada voz. Eran un atajo de Globes cobardes que no merecen ser llamados. No hay alguien por ahí. No hay alguien por ahí. Hacemos 15. ¿De verdad le pedaste al esclavista con una pala? ¡Ja ja 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 ja! ¡Me gusta! ¿y a esto te gusta? Vas a morir igualmente. El tío lo sigue diciendo en la meta y le clavo un cuchillo en el cráneo. Hay otros que te necesitan Encuéntralos, por favor Una última Espera, una acera Si, no, vamos a ir dejando Porque esto hay que hacerlo igualmente Básicamente por eso Ahí tenemos otra acera ¿Te gusta luchar? Podría bajarte para pelear ¿Cómo ha aparecido? Vamos a buscar Tres Urups, random Hay tantos pieles rosas apestando el fuerte Tampoco es tan malo Todos a la vez Hacerle tropezar Hacerle tropezar Objetivo secundario cumplido Vamos a liberar el último muerto de hambre este y ya está Eso no nos quedará una misión de estas Vale Les has dado su merecido a esos Urups Si yo pudiera luchar como tú Lo habría Si, ya podría luchar Marcamos eso ahí Y bueno Y bueno, nos falta que nos den una más Que no tengo ni puta idea de quién es el que la da Pero nos falta una más Vale, ahí está el El payo pony Que no será la última Por la libertad disponible ¡Nos vemos! ¡No! 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 No veo murciélagos moviéndose ni nada por ahí. Pues joder, si no hay murciélagos aquí. Vamos a esperar un poquito la... De mientras me voy a ir subiendo. Espera, voy a mirar el mapa, vaya a ser que para por la libertad necesite alguna... No. Eso ha dado una esperanza que creían que habían perdido. Que modo espectral... Se envainar rápido. 94%. 94% cuando no comprasla también te da porcentaje. ¿Dónde estáis murciélagos, hijos de puta? ¿Dónde estáis murciélagos, hijos de puta? ¿Dónde estáis murciélagos? No. No. ¿Dónde estáis murciélagos? Es algo brillante que la droga me ha hecho confundir por un morcio. ¿Por qué hay una partida de Urux aquí? ¿Por qué hay una partida de Urux aquí? ¿Por qué hay una partida de Urux aquí? Bueno, aunque lo sé. A lo mejor la otra vez que creo que me he perdido... Estupendo. Pues nada, sí, me he metido hasta la puta cocina. Vamos a hacer esta última. Hasta la puta cocina me he metido. Antes de hacerla, vemos ahí una ángela. La niña. Vale, 5 de 7. Las catasclavos, inspira una revuelta. ¿Y cómo inspira una revuelta? No lo sé. Metiéndome y me será emboscada, seguro. Espira una revuelta, vale. Bueno, vamos a... No necesito la hoja para matarte. No podrás matarlo. ¡Recuperemos lo nuestro! Pero no conviertes a los mismos, hijo de mi vida. No podrán con todo. Este pavo es tonto. ¿Cómo que los hemos vencido? ¡Muchísimas gracias, extraño! ¡Ah, se están ayudando unos a otros! ¡Qué épico, ¿no? Es puta mierda, pero... Condor está con nosotros. Es el momento de alzarse. El momento de ser libres. Condor está con nosotros, el codice, ni loco. Se lo estoy inventando totalmente, el pavo. Bueno, tenemos ya una fierecilla. La misión está hecha. Vale, ya... Súpera, duro. Pero si no eso da coches, me agarra uso todas. ¿Lo sirve? Pierre... Por ejemplo, no hay. Me dejare capisco parawid updated. regulament, es difícil que hay que plantejarse. Descubrido. ¡Qué gran! Esto es muy épico. Sí, porque además de que me cura al momento, lo puedo montar desde lejos. Nos falta una, será solo. Y después de eso tocará el desafío número 10. De plantas. De los de casa todavía nos faltan unos cuantos. Desafío de supervivencia. Ah, se las ha completado. No, desafío. Leche azul, Elgaran y... Vale, a ver. Leche azul, Elgaran y... No es difícil. O sea, plantas blancas. Primero plantas blancas es lo que vamos a buscar. O sea, como raíces pero blancas. Vale, ahí hay una leche azul. Vale, la otra es planta roja de púas, que es esta de aquí. Está bastante igual el que pillemos. Aquí hay otra de la... Nos faltará una más de púas y dos leches, o sea, una raíz más blanca y dos leches azules. Las leches azules hay en cuevas, así que eso no es tan difícil pillarlas. Vamos a... Vamos a... Alguna cueva, esta misma. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¿Habéis oído eso? Hay que que la... Hay que escapar, pero ya lo puedo hacer. Bueno... Lo de los murciélagos, si sigue así, pues iré al otro mundo, iba a decir, a la otra zona. Vale, ahí hay una de estas raíces. ¿Dónde estás? Ah, aquí. ¿Dónde ha ido mi puto carago? Quería huir de mí, pero no puedo subir. Parece como que está matando a un cerdo. Vale, ahí hay una de estas raíces. Ahora que hay una de estas raíces. Vale, el desafío de la supervivencia de 10 completado. Vale, el desafío de la supervivencia de 10 completado. Y no hay más desafío de supervivencia. O sea, ya solo nos quedan los de casa. Pero lo que estoy diciendo es que si no veo putos murciélagos no puedo hacer nada. Es así de simple. Necesito encontrar murciélagos. Ahí no veo murciélagos ninguno. Aquí no hay murciélagos. Vamos a ir a alguna cueva de la otra zona. Porque yo ya no me explico... No me explico que me falta. O sea, que me falta algo. ¿Dónde están? ¿Dónde hay murciélagos, joder? Igual también tiene que ser por la noche, puede ser. Aunque en teoría los murciélagos por el día se meten en las cuevas. No tiene lógica ninguna esto. Me cago en satanas. Bueno, aquí tenemos una cueva. Sí, aquí hay otra. Vamos a ir primero a esa. A todo esto Gollum... Se fue. Una vuelta aparece. Gollum... Ya no quiere jugar con el amo luminoso. No. Nada, hombre. Míralos. No. ¿Dónde sale, hijo de puta? Vale, desafío es siete. Mata a un Grau. Esta es la cueva de uno, así que puede quedar ya aquí abajo. No es bueno. No es bueno. No es bueno. No es bueno. En teoría también por el camino deberían... Deberían salir, eh... O sea, a veces salían Graus y tal. Así que todo lo que sean fieras... Estos son más... Más Karagor. Si. No sé. Más Karagor. ¡Joder! Hola, buenos días, ¿hay un Grau aquí? No. Pues nada. Bueno, para los Graus creo que nos viene mejor irnos a la otra zona. Sí. Aunque realmente da igual. Que pesados son. Es un orgullo dirigidos para defender Gondor del sin nombre si llegara a regresar. Manteneos fuertes y vigilantes. Bueno, sigamos buscando el puto Grau. Oh, he pillado a un agresivo. Es como el Alpha. Bueno, como no es... Yo creo que directamente es un Alpha. Anda a Brown Grau, por favor. O sea, los he visto mil veces, andando por todas partes y ahora no hay ni uno. Hijo de puto. Venga, Grau, bonito. Sal, bonito de la vida. Por aquí salí a ver. No hay ni unMost Nos. Principalmente en la Cueva que había aquí. Es lo que había por aquí. Sí, ahí hay uno. Ahhhh. Tengo que esperar a que se me llene la barra de concentración. ¿Te llenas ya hoy o qué? A ver, esto va a tener un quick time, a ver. No, pero yo no quería esto. Mira cómo lo mato. Pero que yo no quiero esto, lo que quiero es matarlo. Tuve que esperar ahí. No. A la V tampoco. A la T? R? U? O? P? M? No. N? U? W? Creo que primero hay que debilitarla. U? 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 A ver si me puedo llevar algún capitán o algo por delante. U? 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 U?? ¡No! 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 ¡Derribadlo! ¡La muerte a tarde! ¡Solo un grau de aliento fétido y tú! ¡Os destruiré a los dos! Otro primo de Vayne. ¡No! 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 Activa el arma, hombre. Tengo que sentirán que yo no quiero recuperar vida, lo que quiero es matar al bicho este. No, 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 no. Están haciendo pupas. El hijo me queda pillado. Ya es nuestro, y bueno. Vale, y viene otra partida de Urus. Bueno, partida, dos. ¡Vamos! 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 ¡Está muerto! ¿Es que es que es muerte ya? ¿Por qué no me...? ¡Es que como King Kong, claro! ¡Vamos! ¡La leyenda de H.I.L.K.A! No cuenta como... ...una madre del beclareo, joder. O sea, que es matarlo a... ...hijos de mierda. Es matarlo... ...matarlo. Y como lo mato Que tocada de huevo O sea, con todos los graus que he matado Vamos a ver si ha vuelto a su cueva, el amigo Puedo poner lo de flechas Si esto Si le doy a dos Tengo flechas de fuego infinitas Durante 20 segundos, creo No está aquí dentro Que mierda, pavo Pues que hago, no lo sé Si solo me falta eso ahora Vamos a hacer tiempo Luego el duelista La vida en Béblia Esperemos que no haya Que nadie Que nadie intente pillar A alguno de nuestros caudillos Porque entonces me jodís la vida Ni nada Y me haces de noche Y ahora no me jodís Nada, Grau, dime que estás ahora Guapo, por favor Eso no era un Grau Eso de eso Un Cargo Y la goba está No hay nada Pues ahora estoy muy en En Bragas No sé qué hacer Lo que vamos a hacer Voy a cortar aquí ¿Sí? Sigo por mi cuenta Hasta matar al Grau Y ahora volvemos Vale, he tenido que ir a A la otra zona Ya que está Grau muerto Nuevo desafío Matar a un Caragor terrible O sea A uno de los No sé A uno de los Que yo decía Alfas Pues nada Buscar a uno de estos No es tan difícil Matar a un Caragor Alfa Bueno, es temible El problema me da En que Posiblemente El Grau Que acabo de matar Que es el Es un Grau Especial Me tocará Volver a matar A uno de estos Ahora Entonces ya me Terminará de tocar Los huevos El juego Y risas Para todos Bueno, yo lo que sé Es que el tema Este de cacería Se va a acabar En este vídeo Aunque me lleve Otra hora Sí Bueno, ya va Ya es un vídeo De una hora Casi Eres uno Terrible No Vamos a buscar A tu primo Bueno, a tu primo A tu jefe Mejor dicho Qué manera de complicarnos La vida del juego En serio No, pues Caragor Un Caragor De estos Con pinchitos Es lo que necesitamos Este es uno Normal En la zona del pantano Hay Caragors En general O sea Que te saca uno Con pinchitos No es aleatorio Totalmente Quería haber escuchado O sea Le paso un jinete En Caragor Al lado Quería haber escuchado Al lado Caragor Normal El mejor modo de cazar Un Caragor Es desde lejos No te complicas la vida Tú ¿Ves? Un poco Puede que este sea El que busco Si Lo montamos Esto es muy Muy fácil Lo montamos Y una vez lo montemos Lo podemos matar A placer Que es lo que he hecho Con el Grau Vale, ahora Lo desmontamos Joder No te vayas Cabrón A ver Necesito concentración No te vayas No te vayas No te vayas Y una vez que El Benedito Dejame son unos hijos de aquí igual hay una puede ser me dejas ir ya por favor vale pues vamos a hacer exactamente lo mismo que con el grau para no complicarnos la vida dando mil vueltas voy a cargar cuando ya esté con una madre lucha contra una madre gau y ya está hasta ahora bueno el concepto de sacar a una madre grau un grado no el gol es muy simple osea os dios que hay un par vale eh tenéis que sacar cuando os ataquen goles mata a un grog con uno lo que yo deseo cuando os ataquen goles lo que tenéis que hacer es matar a unos cuantos hasta que salgan como que están huyendo los dejáis subir y volverán con refuerzos lo volvéis a hacer matas a unos cuantos hasta que hasta que huyan y en la siguiente oleada ya saldrán con uno de estos con una madre gau Bueno, nos falta solo el Grau Cornudo, que es un hijo de puta, que es el que yo tenía antes, que es que es tocarme los huevos esto, que me falte solo eso. Y bueno, es lo último que nos falta, lo mismo, vamos a dejarlo aquí, y cuando esté ya con el Grau Cornudo, matándolo, cargaré, y poco más. Ahora, vale, el Grau Cornudo, que es el que nos faltaba, se encuentra en esta cueva, en esta cueva de aquí. Y bueno, es muy fácil, lo de domar era, le pillas esto con la Z, o sea, lo de pillar fácil, lo desmontas, y le das a la cara, si tienes la habilidad de ejecutar, directamente lo matas. Pues ya está. Con esto, a ver, un momento, lo único que nos queda ya es esta misión de aquí. Vamos a ir a esta atalaya. Y bueno, en teoría, en teoría solo nos queda eso. No sé si tener estas habilidades influye, no lo sé. Pero bueno, tenemos un 98,5% del juego. Solo nos queda una misión principal, que será en el siguiente vídeo, y a ver qué sale. Nada más, nos vemos. Vamos.